Hola Hola Buenas noches Bienvenidos Buen provecho Bienvenidos a esta segunda presentación de el primer disco tributo a Bruce Springsteen de toda Latinoamérica así que muy bienvenidos me alegro que hayan podido venir aprecio mucho la presencia apreciamos todos aquí la presencia de todos ustedes en homenaje a la gente siempre se ha hecho para que van las nubes jajaja 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 bueno yo soy el encargado de abrir esta noche y voy a empezar prácticamente del mismo lugar donde ya la voy a gozar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!